¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Madre mía, madre mía, madre mía Bueno, muy buenas a todos amigos amantes como el cine Yo soy Grudayn y aquí en mi canal Fitcom Cine, casualmente Estás mirando si funciona el micro No sabéis la cantidad de veces Que uno graba y no funciona El micro y se va todo al carajo Pero bueno Que casualmente te hablo de trabajar con el comer cine También de videojuegos y temas de opinión personal Esto ha explotado Hoy Estas fotos de una premiere De una premiere En una En un especial de prensa y tal De fotos De Spiderman Home Far From Home, por Dios De los actores, ¿vale? Y tenemos también a A Jay Gillehall Pero a Zendaya Pelirroja Zendaya Pelirroja Todo el mundo diciendo ¡Wow! Va a ser la verdadera Mary Jane En Far From Home ¡Wow! ¡Qué locura! No, no, en serio Twitter se ha vuelto loco Loco, loco, loco Y sois muchísimos Los que me habéis preguntado Que qué pienso de esto Pues qué pienso de esto Que, bueno Aquí le están preguntando Que si su callo es rojo Esto no es un drill Significa que ella realmente juega Ariel Ariel la serenita Ahora voy a hablar de eso, ¿vale? O está tratando de tomar En el original O sea, la Mary Jane Original en persona Esto es demasiado Por brain para el cerebro Por viajarlo Y aquí ha respondido Que es un homenaje A Mary Jane Bueno Vale Pero Es que ahora diré Bueno, ¿y de dónde viene esto? Es que bueno El año pasado Muchas ocasiones Durante el año pasado Se estaba rumoreando Que ella sería Ariel En el live fashion de Disney ¿Vale? Sobre la sirenita Y aquí el 24 El 22 de septiembre Ya Lo desmiente Ya lo sabéis Entre comillas Lo desmiente Que dice Oye De todas maneras No lo soy Pero ¿por qué no lo? Aria Nadie ha contactado conmigo El live fashion de Ariel Es uno de los próximos Que se va a Realizar Y es bastante curioso Que bueno Que hay mucho 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 O sea En internet De esto hay Bueno, estoy hablando De qué páginas es español ¿Vale? Pero de esto hay muchísimo Muchísimo Pero claro O sea Es que Un homenaje Un homenaje a los fans Un homenaje a los fans En este tipo de cuestiones Sobre todo en las películas Triple A Los actores Hasta que la productora No les dé el permiso Tienen prohibido Decir nada Yo Hombre En un principio Habría que creer A la actriz ¿Vale? Que dice Oye Que es un homenaje A Mary Jane Pero yo tengo aquí La nariz Que Va a ser Ariel O sea Es que no solo Se lleva comentándolo Los fans Sino que Muchos medios De rumores Lo estaban diciendo El año pasado Lo que pasa Que claro Cada vez que te involucras Es una producción Marvel Te quita mucho tiempo Sobre todo En En temas de promoción ¿Vale? Pero a mí me huele Que será Ariel Sobre todo porque Este Live fashion Como muchos de Disney Va a tener Mucho de Musical Y obviamente Ariel Teniendo a Zendaya Tiene baile Y buena voz Así que yo creo Que es una Fuerte candidata Para ello Pero de todas maneras Dejadme lo que pensáis ¿Os gusta el homenaje A Mary Jane? Yo creo que De ser un homenaje Está bien Está guay Es un Guiño A los fans ¿No? También me cabreo un poquito Porque Joder No hace falta Que la homenajes ¿Vale? No No se supone Que no eres MJ Guiño Guiño ¿Por qué juegan Con nuestras mentes? Como decía Lo que es el chico este Pero bueno Yo creo que como Ariel A mi me gustaría De todas maneras Dime lo que Piensas ¿Vale? Si te gusta Que te informe Y que opine al respecto Dale un buen me gusta Comparte con tus amigos Suscríbete Activa la campanita Si eres nuevo Subo vídeos todos los días Y sobre todo Directos Para estar en contacto Con la comunidad Hablando de ello Hemos vuelto A empezar a hacer Directos De videojuegos Para jugar Con vosotros Estamos ahora mismo Dándole Al Paladins Juego gratuito En Playstation 4 Que oye Que me encantaría Que te unieras Y que propongas Nuevos videojuegos ¿Vale? Porque quiero estar A full con vosotros Píllate En la descripción del vídeo Ropa geek Guapísima Guapísima De verdad Hay de todo Vuelos internacionales Te llega rápido Y obviamente Si compras a través de ahí Algo 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 me Me Apoya Si tienes el enlace También de instant gaming Para los videojuegos ¿Vale? Un saludito Y en breve Hacemos directo ¿Vale? Así que Estate atento Al canal Sígueme por redes sociales En especial por Twitch Y digo una cosa Entre tú y yo Zendaya como La serenita Pega O no Bueno Ah Qué aburrido